¿Cuáles son mis primeros juguetes favoritos? Lo que me ha marcado siempre por parte de mis abuelos, que siempre han estado ahí también, al igual que mis papás, han sido mis pilares para estar donde estoy ahorita. Entonces yo creo que lo que más se me queda agravado es la presencia en muchos aspectos en lo deportivo de toda mi familia. Pues es que yo antes estaba en una filial de Pumas, entonces me informan que va a haber un torneo de visores de Pumas en Acapulco. Entonces pues ya me voy con mi filial al torneo, pues ahí nos va más o menos bien, llegamos creo que a cuartos de final. Y entonces acabando ese partido me acuerdo que se acercan dos visores del club, se acercan hacia mí, al igual que a otros dos compañeros nos piden datos. Y yo no sabía bien como para qué era todo ese asunto, todavía no estaba tan enterado. Entonces ya que nos piden los datos y nos dicen, no, pues en unas fechas les vamos a avisar para que se presenten acá. Total, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo hasta que un día recibimos la llamada de que tenía que venir a Visorías acá. Entonces pues gracias a Dios a la primera semana que estuve de Visorías aquí, fue en la que me quedé, porque justo llegué cuando ya se cerraban los registros. Pues yo creo que a quien más le marcó fue a mi mamá, porque ese día me acuerdo perfectamente que era el día de su cumpleaños. Y ese mismo día saliendo a entrenar me llaman, que pase por unos documentos, yo no sabía de qué era. Y resulta que en las oficinas me dicen, ya vas a estar registrado, traes tus datos, vas a jugar con nosotros. Entonces saliendo le cuento a mi mamá, pues todos felices, mi papá, mi hermano, todos muy contentos de que valió ese sacrificio que fue el viaje al torneo de Visorías. Híjole, un canterano Pumán siempre va a buscar una solución para todo, se va a matar dentro y fuera de la cancha, siempre va a ir por los compañeros, por el equipo, por sí mismo. Entonces siempre un canterano va a tener la frente en alto y va a ser el que más va a terminar sudado de todos los equipos. Se significó, híjole, mucho orgullo, porque saber que mis compañeros que formaron esa sub-20, el cuerpo técnico, y como dices yo, que saber que hicimos historia en el club, pues es algo que te llena de orgullo, porque escuchar que todos hablan de ti, de la categoría sub-20, que salió campeona, que es la primera en la historia, te llena más de orgullo, ¿sabes? Entonces es una satisfacción inmensa y yo creo que todo tiene su recompensa. Yo creo que desde el primer partido, que si no mal lo recuerdo, lo goleamos aquí en casa, desde el primer partido yo noté una unión muy grande, una lealtad, una hermandad, la familia estaba muy unida. Entonces pues eso es lo más importante para que un equipo salga adelante. Y si a eso le agregas el apoyo del cuerpo técnico que a todos nos impulsaba, había mucha competencia interna, pues yo creo que eso fue fundamental para lograr el campeonato. Yo creo que cualquier canterano de Pumas, su sueño es jugar ahí. Y gracias a Dios yo cumplí parte de mi sueño porque jugar una final en el estadio de tu club, te sientes sumamente arropado y si a eso le agregas, como dices, que hay afición, que se está jugando un trofeo en mano, pues yo creo que es más motivación para ti y tus compañeros. Híjole, lo que más anhelo es seguir demostrando al cuerpo técnico que me pueden tomar en cuenta, que voy a estar para cualquier circunstancia y en lo personal lo que más espero es ese ansiado debut. Que llegue lo más pronto, que las cosas salgan bien, pero eso no va a llegar de suerte. Yo le tengo que estar trabajando, le tengo que estar siendo constante día a día y no voy a parar hasta lograrlo. Lo que pueden esperar de mí es que el día que me llegue la oportunidad me voy a matar, voy a demostrar que aquí estoy, que los canteranos venimos muy bien, que estamos hechos para asumir cualquier responsabilidad. y pues nada, demostrar dentro de la cancha que es lo más importante, que todo este esfuerzo en todos nosotros tiene recompensa. Que crean en los canteranos, que tengan paciencia, que nosotros nos esforzamos día a día para que este club salga adelante y simplemente que daremos todo día con día, partido tras partido en la cancha, sí o sí.